Fue una experiencia muy linda la verdad, siempre trabajando de la mejor manera que es para lo que uno sale, salir a trabajar al extranjero y nada, una experiencia muy bonita la verdad. ¿Qué te dejó esa experiencia Jeremy? Mucho, mucho, mucho aprendizaje, mucho profesionalismo más que todo, como persona aprendí un montón y día a día tratando de aprender. ¿Y tenías mucha comunicación con Joseph Rosales, con Kervin Arriaga? Sí, sí, claro, son mis hermanitos por así decirlo, muy buena confianza me dieron desde el primer día y sí, ahí estamos en contacto siempre. ¿Quién te daba más consejos? No, los dos, los dos también son jóvenes pero son jugadores y personas con mucha experiencia y los dos me dan consejos por igual. Sí, y ahora tu futuro ya en el país, ¿te quedas con Lobos o tienes todavía esa expectativa de salir al extranjero? Sí, estamos viendo cuáles son las opciones hasta el momento, ahorita estoy de vacaciones, estoy entrenándome con Lobos y a ver qué pasa en los próximos días. Sí, pero la prioridad ¿cuál es? La prioridad es estar en el extranjero, pero sabemos que Lobos es un gran equipo y si me toca quedarme aquí lo haré de la mejor manera. ¿Y de salir a dónde sería? ¿Tienes algunas ofertas? ¿Tu representante te ha hablado de algo? Sí, pero todavía no hay nada concreto, tengo que esperar y a ver en qué quedamos. ¿Para dónde? ¿Qué países? ¿Siempre en la MLS? ¿Siempre en Centroamérica o a dónde? En varios lugares, en varios lugares, en la MLS y todo, pero estamos esperando eso. Sí, nada, que va a contar conmigo y de igual manera si yo me quedo aquí soy uno más del grupo y a trabajar por igual.